Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de World of Tanks y la verdad es que tenía muchas ganas de volver a darle porque ya me he visto un poquito los vídeos que me ha pasado Mausolid Sinceramente Mausolid si tuviese que hacer caso a lo que dicen esos vídeos hablan de cosenos, de senos, de ángulos, me cago en todo No jugaba este juego ni Harto Vino, ¿sabes? O sea, no, no, yo juego para disfrutar, no para estar haciendo cálculo La cuestión es que he pillado un nuevo tanque, a ver si lo encuentro, este, ¿vale? Y me he enterado ya, gracias a esos vídeos o algo le he hecho cuenta que los tanques por lo visto tienen en la torreta, creo que aquí y en la zona central o algo así un punto de localización de tanques enemigos con lo cual si esto está apuntando en esta dirección será más fácil que localices enemigos en esta dirección dependiendo de tu rango de alcance y tal Y también los enemigos nos pueden localizar si tienen el punto de visión este central del tanque el lateral este, el lateral este, la trasera y creo recordar que decían algo también del punto central de la torreta pero yo me imagino que será el punto más alto por eso muchas veces cuando asomamos la torreta en ciertos puntos pues nos pueden disparar que también había una cosa que no tenía activada en el minimapa, ahora lo vamos a ver son tres círculos, el círculo exterior no me acuerdo para qué era el círculo interior, el verde, es para que si disparas a un tanque que está dentro de ese círculo te pueda ver automáticamente y creo que el último, el círculo del medio es ese rango de disparo que tú puedes dispararle sin que te vean si estás cubierto lógicamente, si estos puntos de localización de, bueno, no sé cómo lo llaman, de detección o como leche se llame pues están ocultos, bajo ramajes lógicamente o rocas o algo así ¿vale? bueno, vamos a entrar con el primer tanquecillo y a por ello bueno, pues ya estamos aquí estáis viendo los tres círculos, ¿no? en estos mapas que son muy chiquititos, no valen para nada realmente, pero en mapas grandes la cosa cambia los mapas grandes más o menos empiezan a llegar cuando pillamos tanques más grandes ¿vale? ¿todos vienen para acá? ¿en serio? bueno, pues nada vamos por aquí uf, vale cuidado, cuidado, cuidado ahí, centrado pero me voy a tirar por aquí para la derecha pues sí, hemos hecho bien cuidado, no volquemos por cierto, el otro día me quedé atrancado en uno de los nuevos mapas que pisé porque como no estoy acostumbrado a ese tipo de mapas ¡ojo! vale, vamos a avanzar un poquito hay uno pero no se ve prácticamente vale, mierda, 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 mierda ¿eso sí oye el que ha disparado así? es que no, 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 no no, si fuese una baja mía o sea, si fuese una herida mía aparecería en naranjita vale, 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 vale bueno, vamos a ir avanzando un poquito con cuidado con cuidado estamos en posición de que nos pillen, eh mira, vamos a ir ahí, poquito a poco vale ya estamos más o menos donde yo quería cuidado con la cerna de la derecha porque fijaos que ese se viene para acá ¿viene o no viene? sí, está viniendo, está viniendo cuidado vale giramos, nos echamos para atrás apuntamos quieto parado, eh ojo que hay un tanque ahí arriba vale, 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 vale sí, 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 era yo, era yo el que estaba disparando así lo que pasa es que no le he debido de dar ni un toquecito cuidado por abajo o sea, tenemos que controlar esa parte de arriba y esta parte de aquí abajo, eh por suerte la subida y la bajada del tanque lo ha sido bastante bien ojo, ojo, ojo vale, perfecto uno fuera lo... o sea hay una cosa importante de este juego y es que veis que tengo suministro de reparación, ¿verdad? uff veis que tengo suministro... mierda, que hay otro tanque ahí vale, 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 vale fuera, 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 fuera vaya vaya, vaya, vaya que veis que tengo tenía suministro de reparación pero la reparación por lo que he podido ver vale para reparar solamente los módulos pero no la vida del tanque ¿hay alguna opción de reparar la puñetera vida del tanque? porque realmente leyendo el tema de suministro yo no he encontrado nada por ejemplo la... lo que son las... las orugas creo que ya lo hemos visto en vídeos anteriores que eso se puede autorreparar solo pero igualmente si le damos a... a los... eso, a la reparación pues... o sea consumimos un consumible de reparación pues el cacharro va mejor, ¿vale? va más rápido me imagino o algo así no lo sé no lo he probado porque realmente cuando le he dado a reparar algo pensaba que estaba reparando el tanque entero y no una parte no un módulo pero bueno vamos a ver si esta partida nos sale mejor no ha ido mal pero a ver si nos sale mejor es que en ese mapa concretamente no hay arbustos ni nada con lo que con lo que podamos ocultar el tanque entonces no sé hasta qué punto podíamos usar un poco lo que os había explicado de la detección y todo eso vale ya estamos aquí y mismo mapa pero posición totalmente opuesta yo creo obviamente vamos a subir hasta ahí arriba a ver no es el tanque ideal para andar subiendo ahí arriba en cuanto a velocidad pero vale vamos con compañía genial que le gusta que le gusta a la gente disparar casi le pego un empellón a este hombre además he tenido que frenar por culpa del puñetero frenazo ese para no pegarle a este el otro tanque me ha adelantado a ver tampoco me importa porque contra más tanques llevemos delante más probabilidades hay de que no se fijen en mí al principio y empiecen disparando a otro vale pero mira llevamos cuatro tanques más un servidor cinco más ese que nos está adelantando ahora seis menos mal que esto no es una carrerita por llegar arriba porque madre mía locurona locurona vamos hombre es que es que manda huevo eh lo que lo que le cuesta al bicharraco subir también os digo que tal y como yo juego de esconderme más bien poco pues no es mala venga ya encima este se cruza no es mala cosa que me haya tocado un tanque de este estilo vale cuidado ahí cuidado ahí vamos a intentar ayudar a nuestros aliados por cierto se están enfrentando de muy mala manera porque a unos ya los van a reventar a otros ya los tienen medio reventado cuidado aquí no vamos a ver tonto vale toma ya pepinazo que le hemos metido por cierto torretas y demás son los puntos fáciles de de endiñar ahora me imagino que él también me meterá porque está atento a ver no 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 venga ya deja de cruzaros es que nos así es como fácilmente vamos a conseguir que no toma ya que como fácilmente vamos a conseguir que nos venzan o sea venga ya un poquito de por favor inteligencia a ver cuidado cuidado no lo veo estoy mirando el mínimo para o sea tiene que estar por ahí 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 vale uff vaya pensaba que era el tanque más con menos vida ojo que estamos aquí solitos he disparado un poco por disparar cuidado aquí cuidado aquí vale viene un aliado yo creo que yo creo que ¿qué? ¿what? ¿de dónde me han disparado? o sea me está indicando que es de allí ¿en serio? ¿cómo me han podido disparar desde allí? vale yo creo que la indicación está un poco mal cuidado uff vale 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 nos escondemos nos escondemos otra vez por lo menos vamos a intentar destrozar un tanque ah mierda el que tiene más vida está avanzando vale 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 a ver vamos a ponerlo así un poco inclinado con un poco de suerte rebota toma ya uno fuera era obvio que no me lo iba a poder cargar porque tardó tres siglos en hacer la carga de la munición y el otro tenía mucha vida o sea antes también le he pegado un pepinazo y no le he hecho prácticamente nada de daño pero bueno no está mal ya vamos mejorando vamos o sea hemos hecho dos bajas yo creo que en cuanto a disparos nos está yendo un poquito mejor que en vídeos anteriores con lo cual yo estoy con unas mejores sensaciones vamos a otro mapa y a ver si conseguimos ya una maldita victoria ¿no? ojo tiene banderita española este chaval tiene que ser español vale pues aquí estamos en otro mapa si os dais cuenta este ya es un poquito más grande que el anterior con lo cual los tres circulitos nos sirven de algo y bueno vamos a esperarnos un poquito ahí nos acaban de meter un empellón que nos han quitado hasta vida madre mía también ha sido culpa mía ¿no? que ha empezado a avanzar y el otro me imagino se pensaría que iba a seguir avanzando y si os dais cuenta tiene la torreta girada para donde no está mirando o sea tiene la torreta girada así con lo cual quiere decir que está mirando para allá y andando para adelante así que se va a comer lógicamente todas las mierdas que se encuentre uno por el camino vamos a ver si nos podemos poner en un sitio elevado no sé yo hasta qué punto con este cacharro podamos subir ahí arriba pero vamos a intentarlo para tener una posición buena para cubrir a ver este tanque con el cañoncillo de mierda que tiene no creo que llegue muy lejos ¿sube? 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 bien, perfecto vamos a hacer primero lo obvio que es intentar tirar árboles para cubrirnos ahí y ahí perfecto y una vez esto está giramos el tanque si os dais cuenta mientras esté así en gris no nos pueden ver siempre y cuando el disparo lo hagamos desde más lejos de lo que de lo que creo que me puedo acercar a la base por aquí vale desde más lejos de lo que es el círculo verde si disparamos desde la zona del círculo verde obviamente nos nos verán ¿vale? aquí seguimos cubiertos si nos ven las zonas laterales sí que nos pueden ver eso está claro porque si os dais cuenta es cierto que los ramajes nos cubren un poquito pero las zonas laterales justo el punto donde seguramente esté el cacharro ese pues me imagino que el tanque estará me he quedado demasiado retrasado ¿verdad? vosotros también lo pensáis vamos a ir avanzando a ver es que intentando buscar cobertura al final lo que pasa son estas cosas no siempre tenemos suerte vamos a ir enfocando la torreta en dirección a donde se supone que están dos ¡eh! quieto, quieto, quieto ahí nos han podido descubrir perfectamente no porque está detrás de una roca vale pero estamos en una buena posición defensiva ¿eh? a ver si si el señor el si se mueve mira estos dos van a encontrarse vale se ha caído entonces ya está aunque me esté indicando el mínimo para que hay más gente ahí o había más gente hace un rato ahí eso no sé tampoco cómo he conseguido que se active ¿vale? yo es que hay cosas que he empezado a toquetear para ver si conseguía disfrutar un poco más del juego porque claro me estaba mosqueando el funcionamiento que tenía hasta ahora vale tiramos el árbol pero no ha caído del todo esto no nos va a proteger una mierda ahí en teoría hay alguien pero yo no lo veo podría tirarme por detrás eso es un poco arriesgado ¿no? a ver quedan cuatro vamos a arriesgarnos quien no arriesga no ganan estos juegos ¿no? bueno que leche hay que disfrutar vale tiramos por aquí menudo empeyón le he metido al a la roca a ver tiramos otra vez el árbol este joder no ha caído justo para donde yo quería eh, eh, eh ahí hay uno yo creo que ah, pero está solo podemos podemos reventarlo podemos reventarlo está huyendo de nuestros amigos bueno, es nivel 5 yo tengo nivel mmm, tengo nivel 4 a lo mejor le puedo hacer daño y todo vamos a ver vale, pues ya se lo han cargado he hecho más bien poco hoy simplemente cubrirme madre mía que mierda de partida que mierda de partida siguiente bueno pues ya estamos aquí eh vale mapa que ya hemos jugado otras veces vamos a ver por donde nos ponemos yo creo a ver si me dejan girar quiero ponerme en aquella zona a ver si desde aquella zona hacemos algo interesante hoy porque creo que va a ser buena posición no lo sé pero yo creo que sí vale ya empezamos a ver los primeros tanques vamos aquí protegidito venga 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 3 2 ah está más lejos de lo que yo pensaba vale pues entonces disparamos aquí no bueno igualmente estamos súper lejos así que no me han podido ver pues mira ahí viene otro no no viene vale vamos a ir avanzando cuidado cuidado cuidain 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 vale a ver ese está justo encima de este de aquí está justo encima de la colina así que si nos ponemos aquí le hacemos ángulo le hacemos vale nos retiramos le endiñamos toma ya oye dice que no no ha sido mi baja pero que invento de de mierda es ese ha sido mi baja o sea si le he endiñado bien endiñado a ver ahí a ver nos retiramos ah bueno ha disparado él te estoy viendo y él también a mí vale está distraído con el otro genial vale esperamos a que se centre el disparo vamos asómate 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 vamos por culpa del compañero que se ha ido hacia la derecha a lo mejor no llega a asomarse vale toma ya toma ya pepinazos que se ha llevado en la cabeza cuidado cuidado que nos están rodeando vale aunque yo no veo hay vale buen disparo buen disparo vamos a ir girando un poquito el tanque porque así si nos dan hay un poquito de probabilidades de que haya rebote no lo veo no lo veo mierda no lo veo a ver vamos a asomar un poquito cuidado vale quedan tres tanques como equipo lo estamos haciendo bastante mejor en esta partida que en otras partidas las cosas como son a ver ese está intentando bordear esto ¿qué está haciendo? vale está intentando escapar del que le está persiguiendo se va a meter dentro del castillo cuidado vale como aparezca te pego el pepinazo tres dos ahora le hemos dado ¿no? lo que pasa que ha debido rebotar o algo vale cuidado mierda dos gires dos gires babón vale esa ha sido nuestra genial vamos a ver tenemos ahora enemigos allí en la zona vale yo sé dónde están esto es justo si no me estoy equivocando es un punto perfecto para ser francotirador porque está muy lejos como para que te puedan ver a ver si si lo localizo es allí en los arbustos vamos a ver si desde aquí le endeñamos no sé si tendremos suerte mierda como he movido la base del tanque se me ha movido el disparo pero vamos a intentarlo estoy casi seguro no he seguido fuera pero igualmente quedan dos tanques es raro o sea quedan dos tanques por dónde puede ser que vayan es que tampoco me quiero mover porque claro si me muevo estoy desprotegiendo esta zona y mis dos aliados que quedan por ahí que están inspeccionando el mapa no yo no voy a perseguirlo no voy a perseguirlo lógicamente es que si lo hago ya os digo estamos haciendo la vendidita de que nos puedan hacer la 13-14 también es cierto seríamos tres que estaríamos yéndonos hacia su base frente a dos que estarían yendo hacia la nuestra por lo tanto la conquista sería mucho más rápida en nuestro caso a ver es que es allí salvo que el punto que me marca el minimapa sea simplemente o sea ya no sea real sino que el tipo que estuviese ahí no no esté ya ahí que claro como yo estoy disparando me imagino que el que sea ha podido ver perfectamente dónde estoy y hacerse una idea ¿no? mira vamos a ir bajo tierra o sea bajo tierra aquí bajo lo sabía lo sabía lo sabía siga ahí siga ahí siga ahí ¿vale? no sé dónde pero siga ahí vale vamos a bordear perfecto al menos ese disparo creo yo que lo ha descubierto salvo que haya sido otro el que me haya disparado venga queda uno pues lo que se me ocurre es que esté justo en el rincón ese que está detrás de la de la mierda esta salvo que sea este tipo vale localizado me va a pegar un pepinazo increíble ¿no? espérate espérate que somos dos que somos dos somos dos toma ya no meto un erice no meto un erice ¿qué te he dado? venga ya venga ya venga ya pero si le he dado ¿no? me cago en todo lo cagable venga hombre ¿quién queda? ostras con un ocho con un ocho de vida ese está muerto este está muertín además ya lo está viendo este está muerto salvo que le pegue un buen pepinazo y no se está escondiendo y encima está dando el flanco derecho era obvio es que ni siquiera ha disparado ni siquiera lo ha intentado no sé por qué pero esto pasa muchas veces cuando un jugador se queda solo me he encontrado ya varias partidas en las que el jugador intenta que le destrocen la vida ¿qué ha pasado? ostras me he asustado vale 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 bueno pues derrota solicitud de amistad venga pues aceptamos pero bueno ha ido bastante bien ¿no? vamos a otra partida llevamos 43 minutos lo que pasa que he estado un buen rato hablando por teléfono así que vamos a dar una última partida en el día de hoy yo estoy bastante más contento hoy que en las partidas anteriores ¿vale? os lo comento porque es importante que sepáis que el juego de momento continúa siento que lo puedo llegar a controlar y eso es bueno claro que en 5 minutos pueden pegarme 3 pepinazos maldados y cabrearme y toda la pesca ¿no? pero bueno a ver vamos a buscar la posición de este mapa que me gusta a mi más es la de la torre nos ponemos ahí un momentito aunque espérate podemos tirar el arbusto este vamos a cambiar un poco de tácticas aunque aquí hay un arbusto directamente ¿no? sí justo vale pues tenemos el arbusto que nos cubre al tirar el árbol nos cubre la zona de la derecha y ya estamos cubriendo ese pasillo por cierto con los disparos con cierto tipo de munición también se puede llegar a reventar los árboles y tirarlos al suelo ¿vale? no sé exactamente que ventaja tiene eso pero bueno que sepáis que se puede vale vamos a mantenernos aquí orientados en esta posición que ahí seguro que llega alguien en algún momento hay que ser un poco de campero chicos es es lo que os comento os llevo comentando desde hace bastante tiempo el juego se puede jugar en plan a lo loco y lo vais a disfrutar pero realmente como vais a ganar partidas es campeando y esto mira me voy a tirar porque no sé no es que sé que se puede subir ahí arriba no veo a nadie tío me está preocupando una cosa y es que estamos bastante solos en esta posición así que vamos a intentar ayudar a aquel ¿ven? ah vale que hay una roca ostras pues es increíblemente buena entonces la posición esta es muy fácil que rebote cualquier disparo que nos hagan y salga rana a ver ahí no enfocamos nada aquí tampoco me imagino que irá detrás de los árboles de los árboles venga avanza un poquito vaya no lo vemos no no lo vemos no lo pescamos pero eh cuidadito porque aquí nos están marcando que había alguien seguramente esté detrás de los arbustos y por eso no lo veo pero también cuidado con la zona del pasillo porque a ver ¿estamos protegidos? no vamos a vamos a colocarnos mejor para que desde atrás tampoco nos puedan ver ¿vale? no por nada sino porque por ahí por esa zona de ahí nos van a empezar a llegar gente seguro ¡ojo! vale vaya nada por prepararme he perdido un disparo que estaba regalado vale ahí cuidado ese se está metiendo no sé por dónde porque no lo veo vale cuidado ahí fuego toma ya reventado genial eh que tenemos uno ahí delante ese 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 nos ha podido ver aunque yo no lo veo ahí vale ahí fuego eh 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 bueno bueno nos ha descubierto alguien no sé quién ni de dónde por ahí no ¿no? vaya 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 girando 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 vamos detrás de la roca escondiéndonos vale que ya sé de dónde vienen los disparos genial cuidado vamos a hacer una cosita ¿vale? vamos a tirar el árbol este vale y a tirar el otro perfecto y nos quedamos aquí un momentito eh a ver si se repara un poco a ver quedan dos quedan dos vale acaba de aparecer uno que puede ser que fuese el que me estaba disparando veamos la posición que tiene yo no tengo ángulo para dispararle tengo que buscar otra posición vale vamos a ver tiene que ser ese el que me estaba disparando ¿no? aunque yo no lo veo a ver quedan dos que se asoma se asoma se asoma tiene que ser ese por huevo ¿vale? oculta 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 que estábamos estábamos en ángulo de tiro suyo ¿eh? Dios le estamos ofreciendo la trasera vale ¿se está escondiendo? no vale ya sé lo que está haciendo mmm vale ya no lo persigo estaba pensando a ver dónde me ponía dónde puede estar el contrario por la derecha veis que hay un montón de puntos esos pueden ser ¿por qué aparecen más claritos? captura de base enemiga vale vale el enemigo está en la base enemiga con lo cual con que lo revienten ya está listo hemos ganado genial genial hemos aprovechado bastante los arbustos hemos hecho muy de camperos pero es lo que os comento que en este juego se premia más el ser un camperillo saber esconderte que el ir a saco molaría que hubiese algún tanque que estuviese en mejores condiciones si fuese más a saco que siendo camperillo pero pero bueno el funcionamiento la mecánica fundamental del juego estoy a un 99% seguro de que es más campear que el ir a saco a ver en la vida real las cosas como son lo suyo sería campear para no perder la vida ¿no? campear con inteligencia de estar moviéndote cada cierto tiempo para que no te pesquen pero bueno por cierto os habéis dado cuenta las mejores partidas casi siempre me salen con este bicho así que puede ser bastante buena cosa la ocultación la tenemos en 358 que no está nada mal con lo cual genial ¿vale? será un tanque que probablemente siga evolucionando o a lo mejor evoluciono los que menos los que tengo en peores condiciones vamos a evolucionar comprar mierdas de estas de ópticas que nos permiten aumentar la la detección o esto que nos permite escondernos me parece es que creo que estos dos nos permiten escondernos ¿vale? pero eso que lo iré evolucionando evolucionando poquito a poco porque al final no tengo pasta para todo también otra alternativa que tengo es vender los tanques que crea que no vaya a usar quedarme con tres o cuatro y evolucionarlos para poquito a poco en el canal ir sacando mejores vídeos porque claro un tanque que tienes con con mierdas puestas pues es bastante mejor que un tanque que no tiene nada me está convenciendo creo que voy a vender este 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 vale este le cambié el cañón y este ¿vale? vamos a vender esos tres de hecho vamos a venderlos hoy se puede ¿cómo era aquí, no? podemos vaciar vale vaciamos vaciamos y le quitamos esto no quiero esto ¿cómo se quita esto? enviar al depósito ahí estamos para que no quede nada perfecto está vacío le damos al botón derecho vender enviar al barricón no despedir ah bueno confirmar introduce el precio de venta ah vale como es nivel 1 no me no me dan pasta por este que suerte tengo ¿no? eh vale pues entonces a lo mejor no me merece la pena y este tampoco me dejan venderlo ¿no? no, si este si me da me da dinero vender no, no espérate 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 a ver que a lo mejor me da dinero por lo que tiene montado a ver voy a hacerlo fuera de cámara porque me estoy liando me estoy rayando y esto como lo haga con prisa vamos a terminar perdiendo el tanque y el dinero ¿vale? nos vemos el próximo día buen camino